Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra Un sistema de entrega 2.0 super épico Utiliza el código SEBASARG Todo en mayúscula para un 6% off Ramos entró pero por escándalo Sebas te acuerdas en un directo contigo decíamos eso Que Ramos muy posible salía nada más por el apellido Nada más Totalmente Que Ramos que ¡Neuer! ¡Neuer boludo! ¡Me tocó Neuer! ¡Me tocó Neuer! ¡Me tocó Neuer! ¡Claro! ¡La Hombra Araña! ¡Hermano! ¡Bienvenido! ¡Vamos! 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 Y como dicen los gallegos sacadísima de rabo loco ¿Qué valés hermano? No, no se vende por menos de un millón Se viene la selfie para el Twitter Quiero que explote de retuit este tuit Yo ya gané Yo ya gané Más que van a decir nada Era lo mínimo que pedía Pato Claro Ya está Yo ya gané Ya está Este es el cebupollo boludo Sacó dos Oscar Ahora sacaste Neuer Inmejorable forma de comenzar esta semana Pito duro Vamos a tuitear la foto ¿Ha llegado Neuer? Hola Cacho Hola Cacho Cacho01 No tenemos en directo Olis Cacho Te quiero sacar en la llamada Si nos estás viendo Y podés Me gustaría sacarte un toque en llamada No, además la corneta Todo, eh Los vecinos te echan No, no pasa Yo te voy a explicar Yo el otro día salí al ascensor Y decía Por favor no gritar Entonces No voy a gritar Fui y me compré una corneta gas Yo no voy a gritar Te respondió Pumus También en Twitter DJ Mario A mí me tocará el Ronaldo Totti Recuerden Ah no Está Mario Oli Mario Mario querido Saludo para vos Ojo que en llamada Se va a sumar un profesional de todo esto Pero ¿Pero cómo puedes tener tanta suerte? ¡Claro! Gachito Gachito Te juro que No sé, loco Para mí que Desde que vos me empezaste a seguir Me transmitiste tus poderes No lo sé Joder, tío Además el que más ganas Tengo yo de que me toque Gachito Gracias Gracias por haber venido, loco Te juro que no dije nada Que te tuiteé nada Te lo prometo Hasta me da vergüenza Pero la gente es así Antes de que me pusieran nada Vi la foto Y ya dije Voy a entrar Porque Además Sabía que estabas en directo Joder Qué suerte ¿Sabes? Pero abrió cinco sobres nada más Abrí unos diez sobres ¿Cinco sobres? No fueron más de diez Diez sobres fueron No, no más de diez sobres Llevamos veinticuatro minutos de directo Estuvimos Estamos para cortar el directo Estuvimos siete, ocho minutos Donde mi micrófono estaba muteado Y no me di cuenta Y abrí tres, cuatro sobres Y pum, va, pim, va Y salió Madre mía Y sacada Cacho De verdad Es un lujo Otro lujo más Que nos dimos Toda la legión De los chicos argentinos Admiramos todo el laburo Que hacen ustedes Y le agradecemos El apoyo que nos han dado La buena onda que le meten La verdad Que estés acá Era impensado otra vez Arrancar esta semana De totis Con vos acá Es inmejorable Te lo agradezco de corazón A ver Yo con buena gente Con quien sea No hay problema Por ejemplo A mí esta semana Son las que más disfruto Porque a mí me gusta Abrir sobres realmente Me gusta el fijo Pero lo que más me gusta Es esto Abrir sobres Pero es que aparte Te salen cosas buenísimas Cacho Este año Estoy en la mierda Vas a ver Vas a ver Si a partir de que te metiste En una llamada nuestra Te empiezan a salir cosas Y bueno Cacho Después vamos a tener que hablar En privado Qué porcentaje de monedas Nos pasas a nosotros Pero ojo Se puede hablar ¡Otro boludo! ¡Ah no! Cossielli Bueno igual ¿A dónde va? Cossielli Dije No había otra vez ¿A dónde va? Claro Cossielli El Cif Sí, el Cif Cossielli 500 watching now En este momento Estamos con Cacho Está todo en los comentarios Me ha salido Aguameyan Seguimos acá Con este Conocido Aguacro City ¡Au! ¡Au! ¿Qué pasa Crack? Venís a Cacho Ahí contándose todo Gracias ¿Todo bien o no? Bienvenido Muchas gracias por sumarte Loco Gracias por invitarme Gracias por invitarme ¿Qué pasó hoy que me estabas grabando? Tío Que ¿En qué momento voy a pensar Que me va a salir un Daniel? Yo soy de hacer Sniper Que te diga Cacho Que muchas veces estamos en llamada Por la noche Y estoy clic, 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 clic Con los botones Pero te lo juro Tío En ningún momento pensé Que me fuera a salir Un puto Daniel Alves Tío O sea ¿Quién coño? A ver Vamos a empezar una cosa Pleno época de los Toti Están saliendo ahí continuamente Te sale un sobre Una carta azul Tío Y la pones al mínimo Compra ya No puede ser También te digo En cuanto la vi colgada Flipe Yo estaba trabajando Y te escuché a vos gritar Y yo dije Como Mario antes Había hecho una joda Dije No, está jodiendo Está jodiendo Pero no, no Fue posta No, no, no Que después ya te digo Subí foto y todo La putada fue eso Que justo mañana Voy a subir el Top Sniping Y a lo mejor estaría en mi Top Sniping Y no voy a estar Pues me alegro que te saliera Felicidades por el Neuer No, bien La verdad inesperado Inesperado Le estábamos contando a Cacho Que arrancamos Y estuve como 5 o 6 minutos Con el micrófono Que lo tenía en el XSplit muteado Y no sabía que era Y en el quinto, sexto O séptimo sobre No sé No más de 10 sobres Salió el Neuer La verdad no lo podía creer Increíble Increíble Porque aparte Es de los Bueno, es el más caro Hasta ahora No es Ramos Y él Están ahí Y A Gracias por ver el video.